Este año en Código Facilito estuvo lleno de lanzamientos muy importantes, retomamos y creamos nuevos shows en el canal y tuvimos muchas noticias. En este video vamos a dar un vistazo atrás para recordar todo lo que ocurrió este año 2018. Como es de costumbre, comenzamos con las noticias más importantes de tecnología. En este año tuvimos el lanzamiento del Falcon Heavy y vimos por primera vez que los cohetes laterales regresaban intactos en un aterrizaje simultáneo. Amazon llegó a los 100 millones de usuarios y Apple se convirtió en la primera empresa valuada en un trillón de dólares. Spotify salió a bolsa, GitHub sufrió un ataque de denegación de servicios y posterior a esto Microsoft lo adquirió. Asimismo, Red Hat fue adquirido por IBM y se anunció Fortnite para Nintendo Switch. Y uno de los lanzamientos más esperados fue Super Smash Bros. Ultimate, el cual recibió excelentes reseñas. También YouTube lanzó su primera app para Nintendo Switch y vimos surgir a Instagram TV que quizás no ha tenido la gran aceptación por muchos, pero fue considerado para este video. Se anunciaron los nuevos iPhones, las nuevas Macs, el lanzamiento de los nuevos productos Surface por parte de Microsoft y también los nuevos productos Pixel por parte de Google. Se celebraron los Games Awards y se anunció la nueva red 5G y el nuevo procesador Snapdragon 855. Este año estuvo lleno de muchas noticias de tecnología que nos alegraron y otras no tanto, como el fallecimiento de Stephen Hawking, Paul Allen, cofundador de Microsoft, Telegram fue bloqueada en Rusia, GDPR y la Unión Europea dieron mucho de qué hablar este año, Widow & Rosen dejó de ser el líder de proyecto de Python y los múltiples hackeos a Facebook. Entre las noticias más importantes de desarrollo de software se anunció el lanzamiento de Webpack 4, Android Pie, Angular 6 y 7, Oculus Go y el lenguaje Go cambió de imagen. Hubo también el lanzamiento de distros importantes como Ubuntu 1804, LTS, Fedora 28, que también este año se cumplieron 15 años del proyecto, Debian Stretch, que también este año Debian cumplió 25 años, Elementor OS 1, número 5, Red Hat 7.6 y Dipping 15.8. Algo que nos sorprendió este año fue Duplex de Google, que puede mantener conversaciones y reservar cosas por ti. Ionic lanzó su versión 4 en fase beta y se celebró el Hacktoberfest. WordPress lanzó su versión 5 y el anuncio más esperado para este año fue el release oficial de Flutter. Pasando a las novedades de este año en Código Facilito, estrenamos cursos profesionales de desarrollo web front-end, curso profesional de Git, aplicaciones web progresivas, curso profesional de backend y curso profesional de base de datos. Lanzamos también el curso de introducción a la programación, que estoy muy agradecido por la gran aceptación que ha tenido la comunidad. Actualizamos muchos cursos y talleres como el taller de realidad aumentada, el curso profesional de Java, que se encuentra disponible de forma gratuita en la plataforma, el curso gratuito de Arduino, que también se encuentra disponible en la plataforma, y el curso de Swift, los múltiples rediseños de la plataforma, el lanzamiento de las comunidades y las especialidades. José Dimas Luján visitó las oficinas de Código Facilito, llegamos a los 500 mil suscriptores en YouTube y realizamos un evento presencial con toda la comunidad. En el evento también nos visitó Jorge Villalobos y nos animó a muchos a luchar por nuestros sueños. Introdujimos a Facilito News la tabla de posiciones de los mejores estudiantes de la semana y los eventos de la comunidad. Lanzamos el paquete navideño que les recuerdo quedan pocos días para poder adquirirlo y les comento que esta es la única forma que pueden adquirir el peluche de código. En serio me sorprende cuántas cosas han ocurrido este año y me alegra mucho poder compartirlas con ustedes. Todo esto gracias a su apoyo y preferencia. Gracias por permitirnos llegar hasta sus monitores informándoles de todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología, desarrollo de software y por supuesto de todo lo que pasa aquí en Código Facilito. Que Dios los bendiga y que pasen felices fiestas en compañía de sus seres queridos. De parte de todo el equipo que hace Código Facilito les decimos gracias. Y les deseamos todo lo mejor en este año 2019. Nos vemos el próximo año aquí en Facilito News.